Aquí me estoy bañando con mi niño bonito, es un niño muy imperativo y lo tengo que andar haciendo que haga tareas todas así Ahorita nos hemos disfrutado de un buen baño aquí en el tipo jacuzzi, este baño yo lo diseñé, de hecho aquí no había ningún baño Era un solo cuarto amplio, dije yo voy a diseñar un baño porque yo usaba el baño de mi mamá, ya se imaginarán A veces había problemas de repente decía mi mamá, oye esta padre es el baño, dije yo no fui, fue mi papá Yo voy a hacer mejor mi propio baño, lo hice y es como tipo jacuzzi, de alto tiene como unos 50 centímetros más o menos Así lo diseñé, son mis diseños que yo hago más o menos, de hecho los departamentos que tengo en el tercer piso Así van a quedar más o menos los baños con vitropisos hasta arriba, ahí está mi recámara al ladito Así están quedando, así, chequen, 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 así van a quedar los bañitos ¿Esta es perra? ¿Pero un poco mejor o qué es esto? A mí van a caer mejor Exacto Este ya es del agua caliente y del agua fría Ahí tengo mi champuzito, todo bien acomadito, así van a estar los baños para que todo acomoden bien acomadito todo Hijo, manda saludos Hola Ya, no hagas eso Sí